¡Suscríbete al canal! De tus manos en mis piernas Nos faltaron desayunos Y caricias en la mesa Nos faltó mirarnos solas Y pedirte que volviera No te pude detener Entre tanta multitud Tus ojos querían más vivir Y yo vivir en ti sin más No te pude detener Entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir Y yo vivir en ti sin más Nos quedo mirar canciones Que bailaras sin más vergüenza No sobraba tentaciones Y dejáramos que En apariencias Nos faltaba el compromiso La impaciencia De buscarnos sin permiso Y yo vivir en ti sin más Y yo fui solo Andé y vístete Que ya no llegas No te pude retener entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir y yo viviré en ti sin más No te pude retener entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir y yo viviré en ti sin más Y yo viviré en ti sin más ¡Gracias!